Pues los huesos son los que nos permiten soportar nuestro cuerpo, los músculos, los órganos, pues todo lo que tenemos. Hay una cantidad de enfermedades y otro tipo de causas que pueden hacer que tú pierdas partes óseas. Por ejemplo, acá en Colombia lo que más frecuente tenemos son los accidentes de moto o que normalmente se quiebran mucho acá, pues estas las fracturas de muñeca o se quiebran mucho también pues las piernas. ¿Qué es San Pedro? Conceptualmente lo que hace San Pedro es brindarle a la gente la oportunidad de recuperar la calidad de vida. Lo hacemos a través de un montón de placas, de tornillos, de clavos, de soluciones para lo que es parte de cabeza y mandíbula que lo que hacen es ayudarle a esa estructura a recuperarse o en algunos casos suplir lo que ella ya no quería hacer. Entonces, depende del tipo de fracturas que tú tengas, te deben poner una placa o un tornillo. Entonces, por ejemplo, si es un paciente que tiene un tumor, le podemos sacar inicialmente la anatomía al especialista con el tumor para que el especialista lo pueda ver en tres dimensiones y poder rayar. Necesito cortar por acá, necesito hacer el abordaje de la cirugía por acá, por acá y poder hacer todo el planeamiento de la prótula. Digamos que en Colombia hasta hace unos cuantos lustros, todavía era muy la ortopedia del paciente postrado mientras se recuperaba. Se utilizaba mucho el yeso, se utilizaban los vendajes, pero el significado del paciente, vaya, acuéstese, hasta que le pegue el hueso otra vez. Nosotros somos precisamente como ese eje conector de las herramientas tecnológicas y del conocimiento clínico del especialista para poder encontrar una solución óptima para el paciente. La evolución, digamos que se marcó más, fue en términos no solo de cómo iba a quedar el paciente, sino lo que sufría durante el tratamiento. Uno no puede usar cualquier material, tienen que ser materiales que el cuerpo resista. El titanio, que es este que ven acá, es un material biocompatible y es un metal que se puede usar para este tipo de soluciones. También tenemos otro material que es el PIC, que es un polímero biocompatible. Un polímero es una especie de plástico. Y también tenemos otro material que es el polietileno de ultra alto peso molecular, que es el que usamos en este tipo de prótesis. El material, ¿cómo se escoge? Dependiendo de la prótesis que vayas a hacer o dependiendo de la solución que vayas a hacer, se escoge el tipo de material. Sea si necesitas más resistencia, si necesitas menos resistencia, si el material va a estar sometido a desgaste o a ciertas cargas, se escoge cuál de estos materiales biocompatibles y eso es más óptimo para la solución. Por el momento estamos enfocados en toda la región cráneo, matilofacial, que involucra todo lo que sea la cabeza y la región de la cara. Los ortopedistas son los carpinteros de la medicina. Lo que uno diría inicialmente es como si fuera una empresa metalmecánica, es decir, aquí lo que se hace es el procesamiento de metales, con herramientas de alta precisión, materia prima de la mejor calidad. Realmente nosotros somos un insumo para el sector salud, para pacientes, que les permite recuperar la calidad de vida a través del procesamiento de los metales. Entonces uno no puede tener la visión de metalmecánica, sino la visión del sector salud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!